No me mires Con esos ojos tristes Hola, bienvenidos, estamos aquí en la Universidad de la Comunicación Estamos en esta ocasión con Alejandro y Pascual de San Pascualito Rey ¿Cómo están? Pues ve, acabamos de regresar de Las Vegas Estuvimos nominados a un Grammy Latino Y mañana en el Teatro de la Ciudad vamos a presentar nuestro próximo disco Que fue grabado en vivo Muy bien, este disco es Bravo Gracias Oigan, ¿cuál es la canción que más les gusta de este disco? No, lo que pasa es que es como un paquete doble Es CD y DVD Y entonces en el DVD están canciones que tuvieron cantantes invitados Como Jaime López, Rubén Albarrán, Astrid Haddad Astrid Haddad, si lo ubican, es alguien que suele salir con unos vestidos Sumamente floridos y sumamente extravalarios y extravagantes Entonces, como que esas cosas, pues está chido tenerlas documentadas en DVD Para que la gente se dé cuenta de cómo se vieron Y entonces como que esas son versiones o cosas que no suceden en cualquier toque normal de San Pascualito En el que vamos como quinteto Sino que solo sucedieron ese día Entonces, como que le agarras un cariño especial porque es algo que solamente ha sucedido una vez Entonces, esas en particular A mí la que hicimos con Astrid me gusta mucho Oigan, y un gusto culposo que tengan como banda O sea, a mí El año pasado que también estuvimos en los Grammys Me gustó una canción que se echó Pitbull y Marc Anthony Estaba chido, güey No, pues en realidad Es que me das de cuenta como que A esta altura, o sea, cuando uno empieza a tocar Como que pues uno Hay ciertas cosas que son las que te atrapan Y por las cuales te clavas en un instrumento Porque, ah, me gusta como toca a tal persona Y me caga tal tipo de música o tal otra cosa Pero con el tiempo pues empieza a aparecer la música de otra manera Entonces, ahorita hay cumbias que me gustan Hay pop que me gustan Hay jazz que me gustan Hay norteñas que me gustan Hay blues O sea, como que en todos los tipos de música Hay música chingona Y en todos los tipos de música hay música mal hecha Entonces, como que si te gusta Pues, ¿por qué sentir culpas? Oigan, ¿y de mañana? Cuéntenme de mañana ¿Están nerviosos? Más que nerviosos, emocionados Hoy, de hecho, ya es el último ensayo general Con todas las cuerdas, metales Vamos a tocar con cuerdas y metales Que normalmente no solemos tocar en vivo con esos instrumentos Y pues también muy emocionados también de lo que va a pasar mañana Lo estamos tomando con calma, creo Oigan, y van a tener artistas invitados Efectivamente Va a haber una sección de cuerdas Que son unos amigos que tienen un grupo que se llama Desconecte Entonces, ellos van a abrir el concierto Y después van a estar invitados en algunas canciones Vamos a tener una sección de alientos También hay amigos Juan Martín, Daniel Slotnik, Giovanni Pino Que son músicos muy talentosos Pero también vamos a tener algunos cantantes invitados Que en esta ocasión van a estar Fernando Rivera Calderón Que tiene su proyecto Monocordio Y otro amigo que se llama Alfonso André Que tiene un proyecto que se llama Caifán Nada más Muy bien Pues muchísimas gracias ¿Dónde los podemos encontrar? El Facebook es diagonal San Pascualito Rey Y el Twitter es San Pascualito R San Pascualito R Mucha suerte mañana Ahí estaremos Al contrario, gracias a ustedes Mañana en el Teatro de la Ciudad Mañana 27 de November Es la presentación del disco Pero también es el primer día que se vende físicamente el disco Entonces los que vayan mañana se van a llevar el disco Y los que no vayan mañana de todos modos pueden ir a las tiendas Y seguro la próxima semana o algo así Ya lo van a encontrar en las tiendas Vale, pues muchísimas gracias 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 Muchas Hola, somos San Pascualito Rey Los invitamos aquí a la Universidad de la Comunicación A que ayudan a sus ideas Olvídate de todo lo que yo te di